El objetivo es claro, es tratar de derribar al otro, porque si no lo derriba uno, lo derriban a uno. El primer combate aéreo de la guerra de Malvinas fue protagonizado por el primer teniente Carlos Charlie Perona. El primero de mayo fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea y el nuevo nacimiento de Charlie. ¿Cómo fue tu primera misión el primero de mayo? Quiero destacar a un piloto, el que era mi jefe de escuadrón, el mayor Sánchez. Es, eran las 7 de la mañana más o menos, cuando nosotros con García Cuerva, con el Paco, los vamos a reemplazar. Y hasta ahí había sido el bombardeo, vos lo sufriste. El primer orden fragmentario fue el sistema Mirás y casualmente los que estaban en la alerta era el mayor Sánchez, que era el jefe de escuadrón, y su numeral era el polaco Czerwinski. Cuando nosotros llegamos al lugar, a los búnkers, la realidad es que ya los reemplazábamos. En ese momento suena el teléfono y dan, tiran, digamos, la orden fragmentaria. Nos echó, el mayor Sánchez nos echó, y él después de haber estado dos horas atado en alerta... En el avión. En el avión, atado como un salame, como siempre, viste, todo... Digamos, lo único que haces es tocar un botón y el avión se pone en marcha y salís. En tres minutos estás ya despegado. Y nos echó. Y se fue él, dice, no, no, dice, la primera misión me corresponde a mí. Y se fue. Y nos dejó haciendo pito catalán. Pero eso a mí me marcó muchísimo para mi vida futura como hecho de liderazgo para con los subalternos. Con García Cuervas nos sentamos en los otros dos aviones, reemplazando a estos que ya habían partido. Y a eso de las 9 y 10 de la mañana, tenemos una orden fragmentaria que teníamos que ir a escoltar o hacerle patrulla aérea a una escuadrilla de A4B. ¿Protegerlos? Protegerlos, exactamente. Por la velocidad del Mirage, nosotros llegamos primeros a Malvinas. El gran problema que tenía el Mirage era el combustible. Nosotros teníamos 10 minutos nada más que para orbitar la vertical de Borbón. Era la zona de espera a la orden del radar de Malvinas para llegar a cumplir una interceptación o un apoyo a los aviones. Llegamos al Mosca. El Mosca es el mínimo de combustible para volver con seguridad a la base. No se le echa culpa absolutamente a nadie. Pero el primer día de la guerra fue caótico en las comunicaciones. Y el radar se equivocó y tomó a los A4 como los interceptores y a nosotros como los cazabombarderos. Entonces nos daba a nosotros vector de escape, como si fuéramos los cazabombarderos, y a los A4 les daba vector para interceptar a la PAC. Cuando García Cuerva les comenta, les dice que no, que están equivocados, que era al revés, nosotros ya nos estábamos volviendo porque ya habíamos tocado el Mosca. Entonces García Cuerva me dice, por interna nuestra, me dice, volvemos. Le pedimos órdenes al radar, que es el controlador de combate. Nos vectorean hacia la PAC, que ya estaban persiguiendo a los A4. Cuando se sienten presionados la PAC británica, nosotros ya habíamos entrado de cola de ellos a mucha distancia, pero el Mirage tiene eso que es la velocidad, de hecho es supersónico. Dejan a los A4, misión cumplida, y nos enfrenta a la PAC, nos enfrenta a nosotros. La realidad es que no nos vimos, el radar dice que cruzamos como a 600 metros, ellos pasaron por arriba, nosotros pasamos por abajo, ni nos vimos, yo no los vi, buscamos por radar, y ni bien nos da el top de cruce, nosotros por el tema de combustible pusimos rumbo hacia el oeste, y los Harrier pusieron rumbo al este, al portaaviones. Pero ese día volvés a salir. Sí, sí. Cuando volvimos, por supuesto los abrazos, nos bajamos, nos hacen el interrogatorio post-misión, y nos vamos al casino, porque ya era mediodía, íbamos a tomar algo y ponernos en alerta otra vez en caso de necesidad. Cuando aterrizamos, mi mecánico, Sergio Asencio, me dice, señor, ¿sabe qué combustible tenía cuando aterrizó? Digo, mirá, no me lo digas porque me voy a asustar. Me dice, 120 litros, 120 litros en el Mirage de combustible remanente es una exhalación. O sea, no hubiéramos podido dar motor, de hecho no hubiéramos podido dar ninguna alternativa. Sobre esta experiencia, porque aparte nos habían ordenado que no podíamos eyectar los tanques de 1.700 litros, que son solamente para ferry, no es para combate. Al Mirage, lo que teníamos, el gran problema era justamente la autonomía. Bueno, cuando llegamos al casino, a los abrazos con la gente de A4, que era Palaver, el Cachito Gómez, Galvez y mi compañerito héroe grande, Luciano Guadagnini. A los abrazos, y el Paco me dice, bueno, ahora nos vamos a juntar nosotros, vamos a hacer el post-briefing nuestro. Primero, si vamos a poner tres niveles de combustible, uno para regresar con los tanques de 1.700. Si entramos en combate o la situación es de combate, vamos a eyectar los tanques y ahí tenemos. Otro combustible para volver sin los tanques, y vamos a tener un mosca en cuanto ya no podíamos ni volver al continente, porque ya no llegábamos, y la posibilidad era, que ya lo habíamos verificado también, era la posibilidad de aterrizar en Puerto Argentino. Esto fue lo que causó después la muerte del Paco. Y la otra era ir a la zona de eyección, que estaban marcadas ahí en Malvinas, eyectarse y volver al continente en algún avión de transporte. Cosa que para el piloto de casa dejar el corcel es complicado, porque realmente el arma es el avión, y uno entra en una simbiosis muy grande con el metal, y uno le pone el alma y el bicho creo que le pone justamente eso, la bravura, el metal, que es el portante del arma aérea. ¿Por qué salen por segunda vez si ya habían cumplido? Porque no teníamos tripulaciones. Mirage todavía tenía muy poca tripulación. Nosotros fuimos y dijimos que estábamos aptos para si había otra misión. De hecho salimos en la otra misión que fue a la tarde, que fue la sección Dardo, que acá sí, cuando estábamos llegando a Malvinas, el radar nos dice que teníamos un bandido, como le decíamos nosotros, y que estábamos enfrentados en rumbos. Nosotros hacia el este y ellos hacia el oeste. Entonces García le dice, bueno, perfecto, dice, resuelva la interceptación, a ver qué hacemos. Y en ese momento nuestro controlador de combate fue Eloy, brigadiere Guillermito Sarabia, que fue el que nos guió durante todo el combate. El procedimiento es una apertura a 45 grados a cada lado del rumbo de llegada del incursor y después otra vez 45 grados para hacer lo que se llama un doble ataque. Primero entra uno, tira, si no le pega, tiene la posibilidad del otro. Ellos hicieron exactamente lo mismo, nada más que me eligieron a mí. Nosotros ahí ya habíamos eyectado los tanques, habíamos colocado la preparación misil para tener refrigerada lo que es la cabeza directora del misil. La realidad es que la frecuencia era un desastre porque en esa misma frecuencia entraban, no sé si te acordás, Nico, que a la tarde del primero de mayo la Fuerza Aérea puso todo lo que volaba y podía tirar para atacar a la flota que estaba ahí nomás. Bombardeándonos. Bombardeándonos. Desde la FAS. La Fuerza Aérea Sur. La Fuerza Aérea Sur sacó estas misiones que salieron los Dagger, salieron los A4, A4C, para pegarle a la flota. ¿Qué pasa cuando te eligen a vos como blanco? Que justamente lo que me hacen es pinzarme, a mí el que me traba en combate es Tomás, que es el avión que yo vi, ahí los dos trepamos. Yo cuando hago la eyección de los tanques me queda el tanque derecho colgado, con lo cual me saca mucha aerodinámica en el avión. Yo nunca quise entrar en combate cerrado con un Harrier porque sabía lo que era, entonces la idea mía era irme arriba, bien arriba, y de arriba, bueno, ver qué es lo que pasaba. La sorpresa mía fue que en el primer cruce, cuando subimos, cuando miro hacia el costado, a mi izquierda, para tratar de verlo al Harrier, lo tenía a 300 metros, cosa que me sorprendió muchísimo, pero bueno, yo ya estaba jugado. La intención era cruzarme las veces que pude para tratar de quedar atrás, o hacer lo que se llama una larga, una escapada, para ganar más energía y volver. ¿Vos sabías que tenían los Sidewinder L? No, no, no. Nosotros sabíamos que tenía el Sidewinder M9F, muy parecido al Magic nuestro. El Magic nuestro nos llegó el 15 de abril, o sea, estamos a tres días de recibirlos, nunca habíamos volado un misil de combate, y durante abril nos pusimos en onda, nunca tiramos uno. De cualquier forma, yo lo que sí sabía eran las bondades del Harrier, eran medianas alturas en cuanto a maniobrabilidad, por eso yo no quería entrar en combate a esas alturas. Como ya estábamos los dos, él venía subiendo y yo venía bajando, la idea a mí era trepar y desde arriba, porque el Mirás es un dardo que se acelera a la velocidad del sonido, pero rapidísimo y trepa, trepa realmente muchísimo. Y bueno, ver desde arriba, ver qué pasaba, esa situación no se dio. Lo que sí se dio es que cuando hicimos el cruce, cuando yo voy a mirar a ver para dónde había ido, ya no lo veo más, y en ese momento, al ratito, va al ratito, ahí no más prácticamente, siento como que me agarran de la cola del avión y me tiran para atrás. Se me prendieron todas las luces de incendio, hidráulico, combustible. Entonces le digo al Paco, le digo, Paco, me dieron, veo una costa, voy a tratar de llegar a esa costa y eyectarme, porque encima tampoco teníamos tranje de antideexposición. Si me hubiera eyectado en ese punto, hubiera caído en el agua y no estoy acá hablando contigo. La verdad que el Mirage es durísimo, realmente es muy duro, y me permitió seguir volando, hasta que por el tanque derecho, el avión trataba de rolar, aerodinámicamente, trataba de rolar hacia ese lado. Vos sabés que el Mirage planea, más o menos tiene la gracia aerodinámica, de una llave inglesa cayendo, ¿no? No tiene sustentación prácticamente. La sustentación la gana por dos motivos. O por velocidad, que era lo que yo le puse, casi como con 500 nudos o más, ya ni me acuerdo. Y la otra es por la postcombustión. Ese es el hiper sustentador del Mirage. Ya postcombustión no podía usar, así que lo único era la velocidad. Cuando llego a la línea de costa, ahí decido la eyección. ¿Cómo fue la eyección? Porque yo hice el curso de volar en Mirage y eran 10 pasos que uno tenía que hacer para eyectarse y había otros 10 si no funcionaban los primeros 10. ¿Cuál es el que te funcionó? No. Bueno, Barton ya había volado también en la primera misión. Nos habíamos cruzado ya dos veces con el mismo piloto. Yendo a la eyección, la verdad es que uno confía muchísimo en Martin Baker. La verdad es que es un asiento espectacular, le ha salvado vida a muchísimos pilotos. De hecho, tengo la Thai Club, la corbata de eyectado de Martin Baker. Y en el momento que decido la eyección, porque ya no podía controlar el avión, me giraba, estaba ya prácticamente en la línea de costa. Yo hice el curso de paracaidismo, pero no nos dejaron saltar, siendo cadetes. Y la verdad que me acuerdo de mi capitán del ejército, Galletini, que fue nuestro instructor en paracaidismo. Y te puedo asegurar que tenía en la mente, y era como que me pasaban las hojas, de qué era lo que tenía que hacer una vez colgado el paracaída. En el momento que yo tiro de las manijas, tenés una saca abajo y tenés otra saca arriba. Cuando tiro la de arriba, que tiene la cortina, porque como aparte tenía mucha velocidad, sabía que tenía que protegerme la cara. O sea, pese a que tenés casco. Y en el momento que tiro, me quedo con las correas acá, y yo, yo, mi mente, pensaba entre, digamos, yo creo que entre el miedo, la adrenalina y la situación, pensaba que no me eyectaba. Y estaba con la manija acá, y miraba y dije, me voy a tener que eyectar manualmente, que es el otro procedimiento que seguramente te enseñaron. Y en ese momento, con la manija acá, empecé a ver, primero como si era una película en cámara lenta. O sea, algo que sucede en un segundo, en dos segundos, diez décimas, a mí no me pasaba más. Era una película en cámara lenta, veía las carreteras que me tiró los pies para atrás, la expulsión de la cabina de adelante. Vi toda la eyección, hasta que en el momento que se ve que salgo, que ahí me pegué la gran tristeza, es como ver el avión acá, o sea, la cabina acá, y en ese momento, se ve que me desmayé, o perdí conocimiento, y ya cuando me desperté, que se ve que estaba, ahí nomás fue, yo ya estaba colgado del paracaídas, pero había perdido el casco, había perdido el puñal de supervivencia, que había que sacar la deriva para donde te tiraba, para saber de dónde venía el viento, siempre tenés que caer de frente al viento, o sea, dándole la cara al viento, porque para desarmar el movimiento, cuando caes, es como que haces un rol, entonces ahí descompones la fuerza. Yo cuando estaba llegando a, que realmente lo pelé muchísimo, porque me tiraba el agua, me tiraba el agua, me tiraba el agua, y por supuesto, sin tan gente de exposición, no quería saber nada, realmente caía a dos metros del agua, cuando pegué, vos tenés un, el equipo de supervivencia, tiene el bote, el bote salvavidas, el bote salvavidas, tiene una pende de una cuerda, y termina en el bote salvavidas, eso está a 13 metros, entonces, tenés idea, digamos, por lo menos de la altura, a donde venís. ¿De cuando llegás vos? Claro, exactamente, pero en el momento que me toca el bote, es como que, no sé por qué, la verdad que no tengo explicación, es como que me gira y me pone de espalda al viento, pego con el pie derecho, me fracturo el maleolo tibial, me aflojé, pega con el izquierdo, esguince, y pum, de cabeza al suelo, ahí nomás me desprendí, y bueno, otra vez la adrenalina a tope, me levanté, parecía Maya Pliseskaya, la bailarina, ¿por qué? Y por qué iba y venía, viste, como que no tenía quebradura, no tenía nada, cuatro costillas fisuradas, pero no sentía dolor, hasta la hora, a la hora empecé a sentir el dolor en la pierna derecha, saqué la radio, la SARVE, que era la de emergencia, estaban volviendo todos del ataque a la flota, y yo decía, ninguno me da bolilla, hay una frecuencia de emergencia, dije, ya sé para dónde tengo que caminar, ni tenía ni idea de que era la isla Borbón, ¿no? por supuesto, pero había visto unos caceríos, y como una pista, dije, bueno, ahí hay que caminar, ya a la hora no podía caminar, ya andaba de rodillas, ya había guardado todo, el paracaídas, la frecuencia, había todo, y en ese momento, escucho un helicóptero, y cuando lo veo de frente, el Augusta nuestro, es muy parecido al Lynx, de frente, entonces yo miré mi revólver de supervivencia, un Col 38, corto, caño creo que de una pulgada, y dije, le tiro, en ese momento, Enrique Riz, que era el piloto del helicóptero nuestro, argentino, se ve que lo pone de costado, y cuando vi la escarapela argentina, me quebré, la verdad que me quebré, aterrizó, me ataron a una camilla, que la traje desde, Borbón, hasta Buenos Aires, que estaba atado, y te imaginás eternamente agradecido a Riz, a su tripulación, y me llevaron al puesto Calderón, que está ahí en la isla Borbón, en donde estaban los turbomentos de la Marina, estaba el batallón de infantería de Marina 3, estaban los pucaranos que se habían ido de Darwin, llegué al puesto, para el lugar, un viejo suboficial infante de Marina, de esos, de puro quebracho, muy duro, muy duro, me enrosca una, una botella, de olpad en la boca, y me dice, no lo digo porque bueno, suerte pibe, zafaste la muerte, y bueno, y ahí pasé la noche, que fue la peor noche de mi vida, porque fue todo un recuento de cosas, de mi familia, mi señora estaba embarazada, de mi hijo Damián, que nació en agosto, o sea que para mí el 82 además, tiene esa reminiscencia, digamos, de mi hijo, ¿no? El 2 de mayo, cae un B200, de la Marina, que venía a traer los portacontenedores, de las ametralladoras, de los turbomentos, y como piloto venía Fiorentino y Pitaluga, que ellos son los que me sacan de la isla Borbón, me llevan a Río Grande, y de Río Grande suben, bueno, casi toda la gente de Daguer, porque en esa misma hora, fue el tema de Ardiles, entonces me preguntaban si había escuchado algo, por supuesto nada, y de ahí al hospital aeronáutico. A todo esto García Cuerva, había tratado de aterrizar en Puerto Argentino, fue abatido por fuego propio, y vos te empeñaste después de la guerra, en ubicar sus restos. Mira, todavía estoy con eso, he estudiado bastante el tema, acabamos a través de Kurilovic, que es el responsable, ante Urnequian, del cementerio de Darwin. Entonces hablé con él, y como quedaban todavía cuatro tumbas, sin poder saber, no tenían los ADN de las familias. Y me dice, mira, la familia no quiso dar el ADN. Digo, mira, me parece medio raro, me dejaste. Por supuesto, los hijos más que sí, la mamá del Paco, terminamos confirmando que realmente los restos que había en una de las tumbas, la B4, no eran los restos del Paco, ni de las otras. Porque se había hablado, después del primero de mayo, que habían encontrado un pañuelo ensangrentado, que habría sido el de García Cuerva. Sí, sí, ese pañuelo está, a García Cuerva lo derriban justo, prácticamente, bueno, vos lo sabrás más. Yo siempre muestro tu filmación del derribo del Paco, que lamentablemente vos me has dicho que está toda filmada, pero que bueno, cuando llegó acá a Buenos Aires, cortaron gran parte. La censura. La censura. Pero en lo que se muestra, la verdad que lo he estudiado muchísimo, y lo he visto despacio, y se nota en los últimos tramos de la filmación, como que hay unos fogonazos en el avión. Y que debe ser la batería de 35 que le tiró desde el Istmo, que unía el aeropuerto con la ciudad. No sé a cuánto le he preguntado, y he hecho un resumen, y sé dónde cayó el avión. Y ahora te voy a explicar el tema del pañuelo. Es medio duro, ¿no? Está en un elipse de mil metros por 600, ahí en la bahía del Surf, Surf Bay. Y yo sé que el avión está ahí, está ahí nomás, está en esa elipse. Lo que pasa es que no tenemos los medios para ir a buscarlo, dependemos de los británicos. Si bien se ha hecho contactos a través de AVEGEMA con el gallego Fernández, el general, todavía estamos ahí en veremos. En algún momento supongo que lo vamos a lograr, y no sé si se va a encontrar por el tema de las mareas, las corrientes, pero si no, bueno, será declarado como tumba de guerra, y se pondrá un monolito en la costa. ¿Y el pañuelo? El pañuelo. Ruth Icchini fue el que me dijo, dice, mirá, Charlie, dice, yo lo vi totalmente. Le empezaron a pegar de atrás hacia adelante, y una de las últimas prácticamente fue en la cabina. Eso lo que provocó, evidentemente, fue que el pañuelo salió, y cayó en, no sé si en la costa, en el agua, pero bueno, quedó en la playa. Y ese pañuelo llegó nuevamente al continente, y ese pañuelo estuvo siempre en custodia del jefe de escuadrón de Mirás. Yo, que fui jefe de escuadrón en el año 90 hasta el 93, lo tenía atrás de mi sillón, porque bueno, aparte para mí, el pañuelo era mucho más que un pañuelo, era el pañuelo del Paco. Tuve el agrado de mostrárselo a los nietos del Paco, hace, ahora, 6, 7 años atrás, que desconocían. Te cuento que el pañuelo se había sido donado al museo tradicionalista de Tandil. Cuando me entero de eso, la verdad que dije, no, ese pañuelo tiene que estar acá. Así que, bueno, hubo una operación comando, que no sé quién la organizó ni nada por el estilo, se quedó un pañuelo parecido en el museo, y se recuperó realmente el pañuelo del Paco para, que es el que está en este momento en la sala histórica de Tandil, porque el pañuelo tiene que estar ahí, no puede estar en otro lado. ¿El sistema de armas de Mirage 3 cumplió la función que podía haber cumplido o fue desaprovechado? Yo no sé si desaprovechado. Yo creo que se aprovechó en lo que se podía hacer. La gran limitación que tenía el Mirage era el combustible. Ir a interceptar o hacer un combate a 800 kilómetros de distancia, no existe. Excepto que tengas reabastecimiento en vuelo. Que no lo tenía. Que no lo tenía. Excepto que en vez de haber operado desde Río Gallegos, hubiéramos operado desde Malvinas. Pero, por ejemplo, en otra ubicación, los Mirage, ¿podrían haber salido a interceptar los Vulcans? Totalmente. Desde acá de Buenos Aires. De hecho, el 13 de junio hubo una simbiosis con un Learjet de Ledesma. Y el que te dije antes, el polaco Czarminski, despegaron de Moreno y volaron 800 kilómetros. Que es corrientes. Ida y vuelta. Si eso, si eso, se hubiera hecho desde el principio desde Moreno o desde Mar del Plata con un piquete radar puesto 200 millas adentro, por ahí lo hubiéramos interceptado a los Vulcans. Charlie, a más de 40 años de la guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Totalmente. No sé si me van a dejar. No sé si me van a dejar. Pero yo siempre, mira, realmente volveremos. En algún momento volveremos. Volveremos. Gracias. 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 Gracias.